El expresidente Ricardo Martinelli pide al gobierno ponerse a trabajar y dejar la persecución política. El candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianzas Ricardo Martinelli pidió un alto a la persecución política, refiriéndose a la información que circula sobre posibles presiones de grupos de poder políticos y económicos para que la Corte inhabilite su candidatura. Negando la admisión de recursos de casación en el caso New Business. Lo que no tengo es tiempo para estar persiguiendo gente. Lo que sí hay que hacer aquí es arreglar la justicia, porque arreglando la justicia se arreglan las otras cosas. No puede ser que aquí, por ejemplo, el proceso de PASA, que PASA no tiene acciones, los tipos de ellos se las dieron al Estado, porque ellos querían hacer un acuerdo que le daban 4.3 millones de dólares al señor Moore, que lo han dicho en mi oficina siete personas que estaban ahí, el hermano de la fiscal. ¿Qué pasa? No están en la vista fiscal, no están nada. Pero cuando viene la condena, la condenan. Es como que si yo tengo un problema con usted, pero le quito a usted, a su esposa, la casa que es de ella. El principio judicial de eso no tiene otro nombre. O en estos días entraron, que lo publiqué ayer, un amparo, criticando eso. Cuando veo que le queda a la presidenta de la corte, que es una enemiga acérrima mía, y me odia esa señora, yo no sé por qué, siguiendo instrucciones de alguien o por odio natural. Cualquiera de las dos es irrelevante porque me odia. Entonces, se desiste del amparo el abogado de PASA, y aún así fue ahí en contra. Ahora, aquí hay cosas, aquí están pasando una serie de cosas. Entonces, cuando este tipo de cosas pasan, ¿a quién cree que va a venir Google a invertir a Panamá? ¿Quién diablo va a venir a invertir a este país? Y vamos a seguir siendo más pobres. El expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli manifestó que el país tiene muchos problemas sociales que urge resolver en este gobierno, como la falta de medicinas, recolección de basura, aumento de delitos, agua potable y el alto costo de la energía eléctrica y de los alimentos. El pueblo panameño venía ya desde hace varios años, cuando se impusieron los controles de precios, cuando vimos que hubo una gran cantidad de cierres de calles en Santiago. En julio del año pasado. En julio del año pasado, donde hubo controles de los precios del combustible, las subvenciones que daba el Estado. Ahí yo empecé a notar que lo que había era un verdadero desencanto generalizado con el gobierno y con la forma de hacer las cosas producto de la forma tan patán, tan desenfrenada, tan vulgar, tan no me importa. En la asamblea legislativa, usted veía a esos diputados expresarse de una forma vulgar, se ponían a pelear en una serie de partidas que realmente no ayudaban al pueblo. Usted veía, veía en el Seguro Social, no había medicinas. Veía, por otro lado, en el resto de las entidades públicas, faltaba de todo. La gran cantidad de botellas nombradas, la gran cantidad de personas afines al partido de turno que no les importaba, pues hacían prácticamente lo que les daba gana. Una enorme cantidad de licitaciones, unas licitaciones para comprar comida por 440 y pico millones de dólares de unas cárceles. Otra enorme cantidad de proyectos paralizados, como el oncológico, que necesitaba 8 millones de dólares, pero aquí a la misma vez gastaban cientos de millones de dólares en la descentralización de la asamblea, que ya se robaban toda la plata. Ahí el día que metan el diente, hasta ahí llegó eso. Hay una junta comunal que le han dado 100 millones de dólares. Cosas así, que sin ninguna justificación, han empezado a salir a las ayudas económicas esas, que son verdaderamente lamentables para personas que no tienen ninguna necesidad de tenerla. Sin embargo, las escuelas nuestras están todas descascarilladas. No hay medicina, las calles están todas destruidas, no hay ningún proyecto nuevo, no hay ninguna ilusión, ninguna esperanza hacia el futuro de que las cosas van a mejorar con esta gente. La candidatura presidencial de Ricardo Martinelli se mantiene en firme. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está pendiente de admitir el recurso de casación en el proceso denominado New Business, y posteriormente deberá agendar una audiencia, la cual ha pedido Ricardo Martinelli sea pública y televisada. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Obran, Next Noticias.